Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. En el vídeo anterior estábamos hablando de cosmética fresca y obviamente con las cosas que tenemos, ingredientes caseros, con ingredientes que todos tenemos en casa, podemos hacer muchas cosas. Y hay alguna persona que aprovechando el poder bactericida, por ejemplo, del ajo, ¿vale? Cuando tiene acné se han autoprovocado unas quemaduras tremendas, ¿vale? El ajo sabéis que tiene mucho azufre, ¿vale? Este es un diente de ajo, tiene muchísimo azufre, con lo cual es muy bactericida y va muy bien para, digamos, para cosas de acné, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay alguna persona que corta un trozo de ajo, lo pone en el grano, en la zona de acné que tiene, lo pone y lo cubre. Pero el ajo tiene unas sustancias muy volátiles, ¿vale? Que son las que serían su aceite esencial, ¿no? Entonces, si tú pones el ajo en el acné, lo cubres, esos volátiles no pueden salir, no tienen espacio, los volátiles se tienen que mover para afuera, en el ambiente, ¿vale? Algunos obviamente logran penetrar algunas moléculas, pero otras se quedan ahí. Si tú cubres, todas esas moléculas, o que son unas moléculas químicas, van a quemar la zona. Entonces, no es la primera vez que a mí me envían fotografías de quemaduras provocadas, pues, por usar un ajo de esa manera. Entonces, si vosotros queréis algo más de seguridad y no frotar el ajo por la cara, porque también da un olor un tanto especial, aquí tenemos, por ejemplo, una sal, que esta es, una sal que es como más negra, que de forma natural es muy rica en azufre, por lo tanto va muy bien para problemas de piel, todo tipo de problemas de piel, soliasis, eczemas, bueno, recordar todos los baños termales con aguas azufradas, ¿vale? Que hoy ya no se encuentran, porque, bueno, ya sanidad te obliga a echar cloro en esas bañeras que antes en los balnearios ibas, y si tenías soliasis, dermatitis, pues te metían en una bañera que es, el olor es, no es agradable para nada, porque el azufre tiene un olor muy fuerte, pero salías con una piel totalmente reluciente, ¿no? Entonces, simplemente podemos disolver la sal en agua, si es agua filtrada mucho mejor, vamos a hacer una dilución muy cargada, si es una zona que necesites bastante poder, y veis, fijaros el color que se está poniendo, ¿vale? Este es el azufre, y el olor, pues, pues es el olor azufre, que tenéis que experimentar. Entonces, terminaríais de disolverlo, ¿vale? Se disolvería bien, y aquí no requiere ninguna medida de seguridad, ¿vale? Ahora vamos a esperar a que se disuelva, vamos a ponerlo en un bote con spray, y vamos a probarlo. Bueno, pues, esa agua con sal, con la sal muy rica, muy concentrada en azufre, imaginaros una piel, pues, con, llena de acné, purulento, y también mucha inflamación, ¿no? Y luego después ahí la piel tiene que cicatrizar, quedan manchas, etcétera. Entonces, simplemente nosotros, cierra los ojos, así, pulverizamos, 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 y, o, también podemos tener el agua con sal, lo podemos tener en un cuenco, y hacer como mojar una toallita, o un trapito de algodón, y ponerlo en la piel, hacerlo varias veces, y repetir esto las veces que sea posible durante el día, ¿vale? Vale. Tiene un olor característico, ¿no, hermano? Sí. ¿Pero lo soportas? Sí. Bueno. Vale. Ok. Entonces, dejaríamos actuar, lo dejaríamos actuar bastante, unos 15 minutos o así, ¿vale? Y podríamos cambiar el pañito, o estar continuamente pulverizando. Y si vosotros estuvierais aquí, y os fijarais cómo está cambiando el tono de la piel, porque lo veo, se percibe, y luego ella nos dirá cómo siente, cómo siente la piel una vez que, no hace falta retirarlo, pero, bueno, siempre puede quedar una piel un poco... Cuando se seca la sal, se quedan como restos de sal, ¿no? Entonces, vamos a hacer que hayan pasado esos 15 minutos. Vale. ¿No? Vamos a... Y realmente la suavidad hasta la percibes tú desde aquí, ¿no? Tócate la piel, a ver. Sí, está muy suave. Sí, ¿verdad? Está mucho más suave, sí, sí, sí. ¿Y sientes que te tira? Porque ahora la tiene seca, o sea, el agua se ha secado, no te he echado aceite... Siento como un poco de escozor, pero no tiente tampoco. Vale. O sea, que si siente algo de escozor es que había alguna heridita, porque ya tiene alguna impureza, entonces había alguna heridita y el azufre, bueno, la sal está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces vamos a pulverizar una simple infusión que nosotros hagamos, o un hidrolato, ¿vale? Y le vamos a... Vamos a usar unas gotitas de aceite. De aceite vegetal. Este es pistacho, podría ser camellia, podría ser almendra, ahí está. Y ya, mejor. Así que, bueno, simplemente son trucos sencillos y evitamos, por ejemplo, pues lo que suele suceder con estas personas que se ponen un ajo aquí y obviamente está bien elegido el ajo, ¿no? Porque es muy bactericida, desinflama, pero tienes que saber antes de ponerte a hacer algo así, porque la quemadura es importante, es bastante importante, ¿vale? Espero que os haya interesado y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com.